Música Presentamos el editorial hoy titulado hasta las vacas sagradas Las autoridades han emprendido otro operativo contra el lavado de activos y narcotráfico Es el segundo de su categoría El primero fue la operación Halcón dejando miles de millones de pesos incautados y una veintena de detenidos El presunto cabecilla Eric Randiel Mosquea Polanco se encuentra prófugo Esta madrugada inició la operación Larva que busca hacer frente a otra supuesta red de narcotráfico y lavado de activos Las autoridades han informado del arresto de 16 personas vinculadas a esta supuesta red El primer señalamiento es que el grupo traía desde Colombia en embarcaciones centenares de paquetes de cocaína Las autoridades dicen que tienen identificados a varios integrantes de la poderosa organización del crimen organizado Ligada directamente con el lavado de activos, el narcotráfico y porte y tenencia ilegal de armas de fuego Aunque hasta el momento no los han nombrado Los allanamientos por ahora son en el Distrito Nacional Santo Domingo, en los municipios Este y Oeste, San Cristóbal y en Punta Cana, en la Alta Gracia Brindamos todo nuestro apoyo a las autoridades aunque tengan que cerrar hasta los bancos del parque Y que caiga todo el peso de la ley no importa contra quien Y más cuando el propio presidente Abinader ha dicho que en su gobierno no hay vacas sagradas Hasta el próximo comentario